La misma presentación estaba el presidente de River, Don Ofrio. ¿Quién paró la pelota y aclaró este divague que sonó el rumor en los últimos días que David Beckham iba a jugar en River? Están todos los jugadores trabajando intensamente con un cuerpo técnico con mucha esperanza y convencido de hacer un muy buen campeonato, con un apoyo por parte de nuestro a todo lo que ellos estén haciendo, con la incorporación de Cavenagui, que es un hombre que le va a dar gol al equipo. Es decir, con mucha esperanza, creo que vamos a hacer un muy buen campeonato. ¿Puede haber alguna otra incorporación? Por ahora no, porque las arcas de River realmente están complicadas, es decir, la situación económica financiera de River hay que ponerle orden y entonces habrá que primero ordenarlo al club y después ver si se puede traer más adelante jugadores. Creo que la responsabilidad nuestra como dirigentes es ponerle orden, hacer una buena gestión porque después a la larga la pelota termina pegando en el palo y entrando, pero necesitamos haber hecho una buena administración del club. ¿Beckham viene a River, no viene? ¿Qué pasa con Beckham? Beckham es una fantasía. River no tiene la menor idea de esa noticia, de esa información, no sabemos absolutamente nada. Es de una creatividad muy grande del que la dijo, pero con River no habló nadie. ¿Es solo una versión periodística? No sé si periodística, es una versión que algún periodista habrá recogido de alguien, pero en la cual River no tiene nada que ver. Lo desmiento absolutamente, River no ha conversado con nadie por eso.